Bueno, ¿qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal y en esta ocasión tenemos que hablar de dos grandes prospectos, dos grandes atletas que están iniciando un cambio de categoría, alguno quizá con más tiempo que el otro, pero que desde luego han llamado muchísimo la atención con varios updates de estos últimos días en los que, bueno, pues se los pone ya desde luego en el punto de mira para las siguientes competiciones profesionales y quién sabe si para el Mr. Olympia, dos atletas que ya se han clasificado, para el Mr. Olympia, aunque en este caso, el caso sobre todo de Matala se clasificó, pero no acudió en ninguna de las dos ocasiones en las que se clasificó, tanto en la de este año como la del año anterior y en el caso de Kaique estamos hablando de un atleta que ha hecho un recorrido muy importante en Memphis, además el primer año, como lo vamos a escuchar, quedó en el Top 5, en su debut en el Mr. Olympia, nos suena un poquito eso y en este caso, viendo la deriva y como digo, lo vamos a escuchar, que ha ido tomando la categoría Melphysic, donde él, y lo vais también a escuchar en sus palabras, de su propia boca, empezó a ver cómo físicos que a priori eran peores que el suyo, quedaban por encima, le puso ya en una evidencia de iniciar ese cambio, como digo, de categoría. Antes de empezar, chicos y chicas, evidentemente recordaros ese código de descuento de Iron Road en toda la web de California. California, además, está con un 15% de descuento adicional aplicado ya en toda la web, ¿vale? Como referencia a esa semana de Halloween, así que esta semana podéis contar junto con el código de 10% Iron Road, junto con lo que hay ya aplicado en la web, ese 15%, de un 25% de descuento en toda la web, así que, como digo, y atender a la web, hay un montón de productos bestiales, de la nueva línea gourmetes increíble, vais a encontrar también un montón de ropa en la gama de California Urban, así que, como digo, chicos, aprovechar ese porcentaje, porque está muy bien. Y además, si queréis, evidentemente, camisetas de la marca de Agon Gym, tenéis ese 10% con el código Iron Road. Así que, sin más preámbulos, chicos y chicas, vamos a pasar a analizar el primero de esos casos que a mí me parece muy bueno de tocar y de valorar, que es el caso de Estefan Matala. Yo creo que un Estefan Matala que, sin ninguna duda, ya nos dejó síntomas, ¿no?, evidentemente, del atleta que es, sobre todo esta temporada, con ese pase al Mister Olimpia en Portugal, pero sí que es verdad que ya empezaba a haber varios avisos sobre una dinámica, por parte de este culturista, que no terminaba de, digamos, estar del todo afianzado en la categoría Classic, no necesariamente porque no tuviera un cuerpo clásico. El cuerpo, desde luego, de Estefan Matala, lo que es la estructura, es una estructura muy bonita, lo que más predomina en él, precisamente, es ese músculo redondo. A mí me recuerda un poco el caso, salvando, evidentemente, las distancias, porque para mí sí que existen, con el caso de Ramón Dino, gente que tiene una facilidad increíble para generar masa muscular, que tiene, además, un ratio hombro, brazos, sobre todo los brazos, muy característicos, muy llenos, muy grandes. También, en este caso, en el caso de Estefan Matala, llama muchísimo la atención el tren inferior, que es un tren muy denso, pero que, evidentemente, en primer lugar, tenemos uno de los principales problemas de Estefan Matala, que es muy alejado de esto que estamos viendo y que el problema está aquí, en el tema del pesaje. Ya lo vimos en Portugal como, bueno, lo midieron de aquella manera y, evidentemente, tenía un problema para el tema del límite del peso. Y luego, evidentemente, que estamos hablando, como ya pasaba, por ejemplo, en el físico de Madelman, de un físico que, para poder entrar en la categoría, tiene que estar capado. No olvidemos que esta atleta es una atleta que mide 1,77. Tiene que dar 94 kilos en el pesaje. 94 kilos, teniendo en cuenta la densidad que tiene, la cantidad de masa muscular que tiene y, lo que es peor, el potencial para avanzar en esa búsqueda de masa muscular, pues, obviamente, estábamos hablando de un aldeta que está muy capado. ¿Cuáles eran sus opciones? Solamente había dos. La posibilidad de entrar en 2,12, lo cual le daba la posibilidad de sumar 2,6 kilos de margen, ¿vale? O, por otro lado, hacer lo que él ha hecho, que es coger y decir, bueno, pues me voy a pasar a Open. Y esto es lo que tenemos. Este es el último update de hace muy poquitos días de un Stefan Matala que, como digo, renunció a ir al Mr. Olympia este año para, precisamente, iniciar este cambio. Un atleta de Patrick Tour, como, por ejemplo, los Keone. Y que, desde luego, ya estamos viendo de lo que estamos hablando. Una fase de ganancia de masa muscular, una fase de volumen muy controlado, hay que decirlo también, pero que, desde luego, lo que es las bazas fuertes de Stefan Matala, que para mí son todo lo que es redondez, hombro, brazos, pectoral, etcétera, etcétera, y seguramente en el tren inferior, aunque en estas imágenes no lo estamos viendo, ocurra exactamente igual, pues son las señas de identidad de un atleta que, a pesar de que no es muy amplio de clavículas, desde luego, se hace grande con esa redondez y con esa masa muscular. ¿Potencial del Stefan Matala? Yo creo que, al final, el principal objetivo de Stefan Matala, como no puede ser otro, será el de salir en torno, imagino, si quiere afianzar esa ganancia de masa muscular, etcétera, etcétera, salir el año que viene, la segunda parte de la temporada, cercano al Mr. Olympia, imagino que sería un poco la estrategia. ¿Podría repetir en Portugal? Podría repetir en Portugal, aunque, como digo, las fechas de ahí ya son más complejas de determinar, porque, insisto, el calendario todavía no está publicado, pero sí que es verdad que, si tenemos que valorar el calendario del año pasado, y nos ponemos, prácticamente ahí lo tenéis, en el mes de verano, yo creo que en Pro Italia, me parecen muy próximos, pero él, por ejemplo, salió en este fin de semana del 6 al 7 de julio, en Portugal, donde él consiguió el pase al Mr. Olympia. El acierto es, que él ya venía de competir en Francia, pero bueno, como digo, consiguió su pase en esta edición de Portugal. Opciones, si lo quiere alargar más el volumen, y se respetan más o menos los plazos, una de las opciones puede ser competir en Estados Unidos, o dejarlo para septiembre en Europa. Como digo, cualquiera de las dos opciones son válidas, evidentemente, si él, digamos, lo va dejando, lo va dejando, lo va dejando, evidentemente son menos opciones para entrar al Mr. Olympia, un Mr. Olympia donde, como todos sabéis, ya no clasifican los cinco primeros, clasifican tan solo los tres primeros, con lo cual va a haber tortas para meterse en la próxima edición. Ya esto ha ocurrido este año, y si recordáis, prácticamente cada campeonato open de culturismo open, o sea, perdón, cada campeonato open celebrado con clasificación para el Mr. Olympia, obviamente ha estado nutrida de atletas de primerísimo nivel, pero de primerísimo nivel, con lo cual, lo que vaya a ocurrir con Estefan Matala, evidentemente el futuro es incierto, pero desde luego el potencial es máximo. Hablando del otro candidato, del otro candidato a esa revelación del 2025, sobre todo por la irrupción que está tomando, sobre todo diría que está tomando en redes, aunque yo creo que las evidencias de lo que es el cambio, pues es que son muy claras, yo creo que solamente hay que ver esto, solamente hay que ver esto para ilusionarse, y desde luego los brasileños a ilusión los ganan pocos. Como estamos viendo, hay una evolución bestial de este Kaike al Kaike de Mens, que ahora lo vamos a ver también, y vamos a escucharle mientras valora el cambio y demás a Kaike. Cosas positivas de Kaike, me ocurre lo mismo que por ejemplo me ocurría, evidentemente quizás salvando las distancias, pero me ocurre lo mismo que le pasaba a Kim Ángel, creo que son un poco vidas paralelas, insisto, no estoy comparando a Kaike con Kim Ángel, yo quiero mucho a Kim Ángel, pero creo que este físico está un puntito o varios por encima, de lo que ofreció Kim, que en su caso Kim, ojo, que consiguió el paso al Mr. Olympia, ya es decir, pero en este caso yo estoy viendo un atleta que en tan solo un año, y de hecho hemos visto aquí claros ejemplos de ello, hemos visto el caso de Ferran, hemos visto el caso de Kim, atletas con un potencial tremendo en la categoría, en esta nueva categoría, pero que evidentemente necesitan tiempo para ir ajustando estos cambios. Aquí parece que este señor se ha metido en la línea, en la sala del tiempo de Goku, y que el tiempo ha pasado como por cuatro, porque la realidad es que ha cogido una gran cantidad de masa muscular, una densidad y una redondez bestiales, además le hace un físico muy bonito, esa redondez en los hombros, en los brazos, sobre todo lo de los cuádriceps, es una locura, una locura lo que ha mejorado en los cuádriceps. Luego aparte, Kaike tiene algo muy bueno, y es que mantiene, mantiene lo que es la cintura, aunque en este caso no se puede ver del todo bien, pero no sé realmente si la cintura se mantiene recta justo donde está la camiseta, todavía hay un poquito más para poder meter, hay que reconocer que todavía Kaike no está en ningún tipo de preparación pre-competición, vamos a decirlo así, no tiene una fecha fijada, aunque yo no descarto, yo no descarto ver a Kaike quizá incluso antes de que termine la temporada, en este año, no lo descarto, sobre todo viendo índices de masa muscular, índice de grasa, etcétera, etcétera, yo no descarto que Kaike pueda darse una vuelta, sobre todo por territorio europeo, que es donde están las competiciones a final de año, pero cierto es, cierto es que, bueno, que la evolución es tremenda, tremenda, o sea, luego aparte, él tiene muy bueno, que tiene muy buena amplitud, eso también hay que reconocerlo, aparte de la redondez y la densidad que tiene, luego da la sensación que los kilos de músculo han entrado también muy bien, porque si os dais cuenta, el punto de condición, que siempre ha sido Kaike una tónica habitual de esto, Kaike siempre ha mantenido un tono y una piel que eran prácticamente de papel, entonces yo creo que eso es muy bueno, fijaros por ejemplo aquí cuando haga el doble bíceps, a mí me faltaría un poquito el ver más poses, pero sí que es verdad que llama mucho la atención, fijaros, ahí en el doble bíceps la densidad, yo creo que la densidad es fantástica, lo único que puede ayudarla a perfilar un poco es intentar que esa cintura vaya todavía menos, insisto que no está moviendo la cintura claramente porque hay una camiseta de por medio, pero creo que eso sería muy bueno, el bombeo en los bastos es bestial, o sea, yo creo que tiene todos los mimbres, todos, todos los mimbres para poder estar muy arriba, incluso ya en su debut profesional, o sea, yo veo un aleta capacitado, porque de hecho he visto peores aletas este año metiéndose al Mister Olimpia para poder entrar. Vamos a escuchar, si os parece, un poco una pregunta que le hace Renato Cariani en relación a desde cuando estaba pensando en la posibilidad de un cambio de categoría, y estas declaraciones son de hace ya bastantes meses, porque fue justo cuando tomó la decisión, después de Rumanía, de afrontar, como digo, ese cambio a Clásico. Vamos a escuchar. Luis, você siempre entró olhando para la categoría Men's Physique. Você ganhou, acho que, oito ou nove títulos na Men's. Oito, oito. Oito títulos na Men's Physique. Você fue histórico en algunos campeonatos. Você entró para la historia siendo quinto colocado en el Mister Olimpia en su estrella. Una serie de recordes que fue batiendo. Ahora me fala, usted, ¿lá atrás, ya tenía planejado esta migración de categoría o no? ¿Eso fue sucediendo a medida que nuevas regras fueron surgiendo, a medida que usted fue viendo su desarrollo muscular, a medida que usted fue viendo lo que los hábitos peden y la distancia que usted comenzó a tener de este quesito arbitrage, en cuanto Mauricio va colocando en la tela y para la gente, ¿cuál es tu percepción? ¿Eso fue calculado, no fue calculado? ¿Fue o no fue? Yo dejé bien claro para la galera que yo siempre estaba en la briga de estar brigando en el topo, en el top 3 de la vida de la categoría. Y si no conseguisse hacer eso en tres años, yo decidí de cambiar de categoría. Y como yo entré en la Men's Physique, fue muy natural, ¿no? Yo estaba entrenando en la academia, es la misma historia, fui incentivado a competir y ya fui ganando de cara varios campeonatos, hasta que gané mi cartón profesional, una semana después ya gané mi estrella, entonces fue, naturalmente, sucediendo muy rápido. Entonces no fue algo más, tipo, ah, yo quiero un día subir en la Clássica. No, tipo, mi cuerpo, naturalmente, se encaja muy bien en esta categoría. Pues ahí teníamos a Kaike, como digo, hay dos extractos más, pero quería pararlo para que no se hiciera del todo largo. Evidentemente, poniendo en la balanza la idea de, yo empiezo en Men's, a partir de ahí voy viendo si soy competitivo, si estoy dentro de los top, y si no lo estoy, entonces inicio un cambio de categoría porque quiero que mi físico vaya evolucionando. Eso es un poco lo que se extrae de aquí. Vamos a seguir escuchando a Kaike, porque esto me parece interesante, porque aquí vais a empezar a ver los reveses del menfisi, que como hemos dicho muchas veces, es una categoría que, bueno, pues difícil muchas veces de valorar, difícil de saber qué es lo que buscan y qué es lo que no buscan, y hasta qué punto puede llegar a mermar el hecho de la evolución de un atleta. Vamos escuchando. Es mi estilo de entrenamiento, siempre entrené, siempre fui dieta, solo que ahí a largo de los años, no sé, ni si se fue ajustando las reglas, yo solo me vi, cada año pasando, no me encaixando más en la categoría, principalmente en el año pasado, yo pensé que apresentei mi mejor físico, de longe. Yo gusteí de todo, del fúnex, del condicionamiento, de mi presentación, entonces fue un conjunto que yo adorei, pero, aun así, aquel físico no fue suficiente para estar brigando en las cabezas. Ahí que yo parei para pensar, ¿será que vale la pena intentar más un año y más un año me decepcionar, o realmente ahora vamos intentar mostrar todo el potencial en varias áreas, muscularidad, condicionamiento, porque tú ves que mi físico brilla mucho. ¿Ese es el último, Mauricio? Eso. ¿Ese es el último? Es el último. Para mí fue el físico más increíble de tu vida. Yo también. Cara, ese abdómen seu nunca teve tão brocado, encaixado, você com esa cintura escapular absurda, dorsal descendo bonito, ombro bonito, costas más espessas. Olha a separação dos dois lados das costas, né, Julião? Se der uma grossura, eu vejo um físico incrível. Aí, eu concordo contigo, se um físico desse, perfeito, não serve para a categoria menos físico, então cabe a mim procurar a categoria para que ele serve, porque esse físico é incrível. Comenta aqui, pessoal, se um físico desse é ou não é incrível. Mauricio, eu vou já colocar uma enquete para provocar a galera aqui. Mauricio, esse físico, galera, esse físico aí, merecia um top 5 do Olympia? Com certeza. Tipo... No mínimo, top 5 do Olympia? Aí, depois desse Olympia ficou até meio chato, né, sabe? Tipo, todo mundo me comparava com todos os caras ficando na minha frente, eu ficava representando a notificação, tipo, como que esse físico não ficou na frente desse? Aí, eu ficava pensando, mano, por nada eu não me encaixo mais nessa categoria, sabe? Eu, eu amei o físico, pra mim foi um dos melhores. Surreal. Eu, sabe quando tu fica feliz com o físico? Aí, eu pensei, pô, então, tipo, não dá mais, sabe? Porque, na minha opinião, esse se encaixa com o Fizik. Eu cheguei no meu auge. Da Fizik, entendeu? Eu não tenho muito... Sim, tem uns detalhes que você pode melhorar, mas... Mas, olhando... Mas, não se durar nas cabeças... Exato. É difícil entender, cara. É, o merecimento era maior do que a colocação. Isso é fato. Não tem como você olhar um físico desse e achar que ele não tem direito ali a uma colocação mais próxima do campeão. Não tô falando que ia ser um físico campeão. Sim, sim. Mas mais próximo dele. Eu acho uma judiação isso tá acontecendo. Aí, então, aí eu... E eu também perdi pra caras que eu já ganhei várias vezes. Não uma, não duas, não três, não quatro. Várias. Eu pensei, pô, mano... Como eu fiz inferior, eu já ganhei desse cara várias vezes. Desses caras, né? Esforço vários deles. Como que, na minha humilde opinião, esse físico superior não ficou na frente? Então, é porque essa categoria não é mais pra mim. Então, aí tínhamos essa opinião de Kaike. Desde logo, eu acho que contextualiza muito bem absolutamente tudo. É a dizer, partimos de um Mister Olimpia, o do ano passado, onde Kaike, como podeis ver, com um físico, o melhor físico de toda sua vida, resulta que se estabelece nesse momento um cambio de paradigma. Recordar que foi o primeiro campeonato de Ryan Terry, a primeira vez que começam a valorar o tema também das pernas, que não é que faltem precisamente pernas a Kaike em essa versão de Men's, mas começam como a querer buscar outro patrão, gente não tão grande, não tão musculada, etc., etc., e evidentemente aí se produz uma decepção por parte de Kaike, como digo, agora vamos ouvir o seguinte extracto, que é já Rumanía, onde já diretamente diz até que temos chegado, mas sim que é verdade que isso mostra um pouco a frustração de um atleta que tenta sacar o melhor físico possível. De fato, eu insisto, e estou bastante de acordo com Renato Cariani, de que este é o melhor Kaike Men's que temos podido ver de nunca, o de sua última Olimpia, mas parece que ao ver que incluso há atletas que ele ganou constantemente e que não tem um físico melhor que o seu, que o ponen por cima por o ideal do que estão buscando, já chega um momento em que dizem que isso tem que mudar, porque se eu traigo o melhor possível e isso não encaja dentro do que a gente está, ou o que os juízes estão buscando, eu tenho que iniciar um cambio de categoria. Vamos a ouvir o último extracto, onde fala sobre todo de essa etapa de Rumanía e como isso lhe faz totalmente dirigir todos os seus esfuerzos a tentar, digamos, passar a classe. Aí eu fiquei em sexto lugar, foi em 2021. Então aí eu fiquei na frente do Ryan Terry, que é o campeão atual. Com esse físico, e eu prefiro que foi duas semanas depois desse. Esse físico não supera de forma alguma o físico de 2024, o peito seu está assim ó, cheiasso, o abdômen mais condicionado, a musculatura. Esse físico não supera o físico de 2024. Eu também acho que não, mas a colocação, entre aspas, superou. E pra mim esse foi um físico inferior ao que eu apresentei agora. De tudo, de proporção, meu peito estava melhor. Superior, né? Sim. Champs, você vem pensando na possibilidade de competir na Clássica então desde o Olímpia do ano passado? Na verdade foi logo após, foi até engraçado, porque eu competi na România, né? Foi logo após o Olímpia, e naquele campeonato que foi a chave que eu... Foi realmente tipo, não, eu não quero mais, eu vou... Aí eu fiquei com o que eu pensei a pensar, porque eu fiquei em segundo lugar, que é uma ótima colocação, mas mesma coisa. Mas você não foi pra buscar o segundo lugar? Não, eu fui... Na minha... No fundo do meu coração eu falei, mano, eu vou ganhar, sem sombra de dúvida. Eu olhava os competidores, olhava pra mim, tipo, ganha em tudo, entendeu? Mas eu fiquei em segundo, aí eu, pô... Tu tenta ficar feliz, sabe, pela evolução, mas... Não, eu pensei bem, pô... É quando você leva a premissa do esporte, sim, você tá aí cada vez melhor. Bom, aí tínhamos, como digo, essa valoração de Caique, que todos estamos esperando que anuncie fecha de competição, porque, obviamente, o que estamos vendo é muito espetacular, e aí tínhamos um pouco os motivos do cambio, né? Uma categoria onde já se começava a ficar mais atrás, por assim dizer, em torno ao gosto dos juízes, e, evidentemente, o cambio, eu acho que é, desde logo, para bem. E, sobretudo, tenendo em conta que pode perfectamente convertirse, e isto não é nenhuma loucura, e, ademais, haré vídeo sobre isto amanhã, na gran esperança brasileira do Clássic Físico por encima do Ramón Dino, o digo claramente, porque, a diferencia do Ramón Dino, este chico sí tiene a estrutura de Clássic. Este chico sí que tiene a estrutura de Clássic, a diferencia do Ramón Dino, o Ramón Dino que, como digo, veremos a ver como afronta o 2025. Así que nada, chicos e chicas, aqui vamos a ir deixando vídeo de análisis, vídeo de culturismo, vídeo centrado en esas dos grandes proyecciones, tanto la de Stefan Matala como la de, en este caso, Kaike. Así que, lo dicho, dejadme en la caja de comentarios qué es lo que opináis, porque ahora llega vuestro gran momento, el momento que a mí tanto me gusta, el momento en el que dejáis vuestra opinión en la caja de comentarios. Por supuesto, os leeré absolutamente a todos. Suscribíos al canal, se os non lo estáis, dadle un fuerte like al vídeo, dadle a la campanita, muy importante, porque de esa manera van a saltar todos los vídeos que vayamos haciendo. Y como siempre digo, chicos y chicas, siempre a más.